... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y empezaremos hoy 360 hablando de Venezuela y de cuáles serían esos posibles escenarios que podrían presentarse social y políticamente si el presidente Hugo Chávez no sobrevive a su nuevo tratamiento de cáncer, tras 14 años de un gobierno de mano de hierro. Se habla de cómo posiblemente la muerte de Chávez genere en Venezuela una división dentro del chavismo, creando dos bandos, uno liderado por el delfín Nicolás Maduro y el otro por el poderoso presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. ¿Qué papel jugará la oposición en todo esto? Debate hoy aquí en 360. Y nuestro segundo tema de la noche, hablaremos de la reforma que dicen será aprobada a pupitrazo limpio, así perjudique a los más pobres y así pueda crear un gran rechazo dentro de todo el país. Y hablamos de la reforma tributaria que el presidente Santos pidió aprobar cuanto antes. El presidente planteó una enérgica y desesperada defensa de un proyecto de reforma tributaria que hace trámite en el Congreso e hizo un llamado a los legisladores a aprobarla lo antes posible, sobre todo antes de que termine este periodo legislativo, es decir, el próximo 16 de diciembre. ¿Aprobará el Congreso esta reforma que dicen tiene micos y además orangutanes, según sus críticos? Hoy debate aquí en 360. Y no se vayan. Y empecemos hablando de inmediato del presidente Chávez y de esos escenarios en Venezuela que podría crear su muerte. Vamos a darle la bienvenida en este segmento a Marta Lucía Márquez y, por supuesto, también a Ronald Rodríguez. Qué placer y gracias por aceptar la invitación. Ah, gracias, Hassan. Mire, nos hemos sentado acá, Ronald, muchas veces a hablar de Venezuela. Siempre de Venezuela. Nos gusta hablar de Venezuela. Pero acá hay un escenario que, le confieso, no lo vi venir tan rápidamente. Pensé que en algún momento el tema de la salud del presidente Chávez iba a ser lo que representó durante la campaña, pero después, a punto de posesionarse, es complicado. ¿Cuáles son esos escenarios posibles que usted ve en este momento en Venezuela? Bueno, yo inicialmente veo tres escenarios. Uno en el corto plazo, que sin lugar a duda está mediado por el estado de salud del mandatario. Se definirá paralelamente al proceso electoral el próximo domingo y jugará un papel de cara a la posesión presidencial. Digamos que ahí hay un terreno en el cual se quiere saber si el presidente puede o no puede llegar a la posesión, si se juega políticamente o no con la enfermedad del presidente para ganar más gobernaciones. Entonces, eso en el corto plazo. En el mediano plazo, por primera vez la revolución bolivariana tiene un líder. Un líder de reemplazo. Nunca, en los 12 años, ya casi 13 años de la revolución bolivariana, Chávez nominó a alguien como un segundo de abordo. Siempre todos los protagonismos los descabezó. Cada vez que alguien trataba de tomar protagonismo, lo descabezaba. Muchos de sus vicepresidentes fueron mandados prácticamente que al exilio político, porque trataron de tomar un nivel de protagonismo. Por primera vez hay un delfín político que ha sido nominado por el presidente y que para bien o para mal, en el mediano plazo, 3, 4 años, se jugará al interior del chavismo. Digámoslo así, su poder político para mantener cohesionado al chavismo, esté o no esté el presidente Chávez. O sea, si muere Chávez, ya él se siente y ya tiene el respaldo, por lo menos dice, Chávez me eligió a mí. No, y yo creo que tiene la corriente de por lo menos 2 o 3 años, donde el impulso que le ha dado Chávez le va a servir. Ya dentro de 3 años, dado caso de que Chávez falleciera, ahí se va a tener que empezar a mirar cómo negocia con los diferentes sectores del interior del chavismo para mantenerse en el poder, que es cuando ya va a mitad de gobierno. Y el tercer escenario es el chavismo de largo plazo. Si el chavismo va a continuar, si se va a volver una especie de peronismo a la argentina, un movimiento político que va a permanecer en Venezuela, independientemente de quién lo esté liderando, o si finalmente Maduro da una vuelta y se radicaliza y trata de hacer casi que una especie de salida de Stalin con Lenin. Escuchando el discurso, hace una hora y media más o menos habló, realmente el tema pasional, lo que representa para Maduro, en especial Chávez, es algo impresionante. Uno hay que escucharlo y uno se da cuenta realmente ese legado y lo que está tratando de cuidar. Marta Lucía, ¿cómo ve usted esos escenarios posibles? Bueno, yo lo primero que quisiera señalar es que cambió radicalmente el escenario, o sea, de un contexto caracterizado por el secretismo frente a la salud del presidente. Hemos oído dos alocuciones que son importantes. La primera del presidente el 8 de diciembre, donde a pesar de que trata de mostrar que el redescubrimiento del cáncer es una cosa que se hizo después de indagar mucho, confiesa que ya padece de dolores y que la situación es grave. Y la segunda, pues la alocución de Maduro ayer, donde decía que la situación del presidente era complicada y que la recuperación iba a ser una recuperación dolorosa y una recuperación difícil. Entonces vemos que de un contexto en el que no se hablaba, pasamos a un contexto en el que se habla de la salud muy deteriorada del presidente. Y creo que eso básicamente tiene que ver con garantizar primero la continuidad dentro del chavismo, por el otro lado, el éxito en las elecciones que vienen acá, y tratar de limpiar la imagen. Porque lo que la oposición está capitalizando es que el presidente ocultó la verdadera situación de su salud. Chávez en la locución del fin de semana trató de decir que fue indagando mucho y porque había una inflamación que se descubrió que la enfermedad había reaparecido. Pero lo que sí es un hecho es que eso estuvo callado. Mire, veamos qué dijo justamente Nicolás Maduro. Ustedes saben, la intervención quirúrgica fue de gran complejidad y se prolongó por más de seis horas. En segundo lugar, en el transcurso de esta operación se presentó una complicación por causa de un sangramiento no previsto, el cual fue controlado oportunamente, pero creó una situación difícil en su momento. Tres, que en cualquier caso, una operación de esta envergadura demanda proceso de recuperación posoperatorio, delicado y prolongado. Cuatro, en las últimas horas, dicho proceso de recuperación ha evolucionado de estable a favorable. Ve uno el aplauso, lo que genera saber el parte de tranquilidad, decir que le está yendo bien. Ahora, Ronald, ponernos a hablar acá de si el presidente está bien o está mal, si tuvo un sangrado, eso no nos corresponde y no vamos a especular. Es muy hermético esa información. Pero hablemos de ese proceso de transición, porque usted decía cosas muy interesantes de Nicolás Maduro. Si se puede radicalizar, si puede tomar una postura distinta, si llega a ese ser el escenario. ¿Usted cree que Maduro, algunos lo catalogan como un moderado? ¿Es un moderado o está hacia otra vertiente? Maduro tiene una doble función. Maduro es el ungido por el presidente Chávez, ha sido una de las personas que ha estado cerca durante todo el tiempo y al cual Chávez es el único que le ha permitido y le ha consentido ciertas ambiciones de poder. Incluso ha jugado con él un papel fundamental en América Latina. Le ha permitido protagonismo en sectores donde no se lo ha permitido a ningún otro líder dentro del chavismo. Pero Maduro, a pesar de que es moderado, pues tiene esa dualidad. Porque como tiene que demostrar a los radicales que puede controlar las cosas, puede llegar incluso a aceptar ciertas tesis radicales para demostrar que mantiene el control. Entonces Maduro va a tener que jugar un fiel de balanza muy delicado entre cómo concertar con los moderados, incluso de la oposición, para darle una gobernabilidad a Venezuela y evitar que las filas chavistas más radicales se desborden. Incluso las filas más radicales de la oposición, que viendo un vacío de poder pueden intentar volver a salidas no democráticas. Entonces es un punto de equilibrio muy difícil. Y jugando con ese equilibrio, en un momento Maduro, si se llega a ver muy presionado por un sector como el militar, el cual evidentemente no domina, puede llegar a tomar medidas un poco fuertes para tratar de demostrar que él conserva el poder. ¿Quién estaría ahí en ese sentido en control del área militar? Es decir, son generales, es Diosdado Cabello, tendría más influencia, es Tarek El Aysami. ¿Quién estaría realmente en una posición que podría, algunos han dicho que, empezar a pelear ese liderazgo con Maduro? Yo creo que la cabeza ahí más importante es Diosdado Cabello. Y detrás de él hay un grupo de militares, algunos de vieja data, pero también todo este sector militar que ha recibido ascensos, gracias a Chávez. Yo quiero destacar una cosa, y es que Maduro es un chavista de pura cepa. Y la historia lo muestra, aparece en la escena política en el 98, va a ser un constituyente, va a ser dos veces diputado a la asamblea, pero representa el sector civil. Y hace seis años que viene desempeñándose como canciller, pues básicamente ha ejercido labores civiles. Ese lugar de canciller, podemos decir, como también lo plantea Ronald, que le dio mucha exposición, le subió el estatus dentro del chavismo, la manera como llevó la política, el socialismo del siglo XXI, a exponerla, no solo el continente, sino el mundo. Eso es cierto, sí, además si ustedes miran la intervención de ayer en el Palacio de Miraflores, que además estuvo acompañado de Diosdado Cabello, y eso es algo que hay que tener en mente, y es que tanto el fin de semana como en esta locución Diosdado Cabello ha estado al lado, es decir, el sector civil y el sector militar está al lado. Si ustedes miran esa intervención, él se refiere no solamente al pueblo de Venezuela, sino también se refiere a América Latina, ¿sí? Y él tiene, evidentemente, como lo tiene Chávez, una, una, digamos, un respaldo dentro de este grupo de presidentes del ALBA, que son cercanos al chavismo. Escuchaba hoy, porque en la intervención que dio hace una hora, una hora y cuarenta minutos, Nicolás Maduro, hablaba de lo que representa el tema internacional. Porque decía, mire, nos sentimos orgullosos de ver al pueblo musulmán orando por el presidente Chávez, a los cristianos, al presidente de Uruguay, a todo el mundo. Es decir, la convocatoria del presidente Chávez, lo que genera no solo en Venezuela, esto tiene un gran eje, un gran eje. En esa medida, dentro de esos posibles escenarios, ¿qué podría cambiar en el contexto internacional si no está Chávez? Yo creo que realmente la razón de fondo para haber elegido a Maduro es precisamente esa. Diosdado Cabello no tiene la simpatía del continente, no es reconocido por el continente. Yo creo que muchos colombianos están enterando ahora quién es Diosdado Cabello. Si no sabían quién era. No sabían quién era. En cambio, Nicolás Maduro poco a poco se fue granjeando unos espacios. Pues Noem Balde es uno de los que está detrás, es uno de los arquitectos de UNASUR, es uno de los arquitectos de la CELAC, una de las personas que más influencia ejerció, es el canciller que más experiencia tiene en Venezuela. De hecho, pues el canciller que lo antecedía era un canciller que estuvo durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. Ahora Nicolás Maduro es la persona que lleva más tiempo en el cargo. Entonces, eso lo convierte en un personaje que tiene una trascendencia internacional en América Latina y yo creo que ese fue el factor por el cual fue elegido. Es decir, el tema internacional es tan importante para el chavismo que la carta que había que jugar será esa. En mi opinión, sí. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir hablando del tema que tiene, por supuesto, en vida Venezuela, la salud del presidente Chávez, pero también todo el contexto internacional, porque el socialismo del siglo XXI no solamente tiene influencia en Venezuela, pero en toda la región. Ya volvemos. Ojalá se recupere muy pronto el presidente Chávez, pero si por la gravedad de su dolencia no pudiera continuar hablando de Venezuela, tienen que seguir esos procesos revolucionarios. Bolivariano en Venezuela, ciudadano en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, etcétera, independientemente de las personas. Pero deseamos de corazón que pronto supere esta gravedad de su presidente Chávez y pueda seguir trabajando por su amada Venezuela. Son muchos los mandatarios que se han pronunciado frente al tema de salud del presidente Chávez. Miren, aquí hay varios elementos. Usted mencionaba el tema de lo que son estas elecciones también que vienen, gobernaciones y demás. ¿Cómo ha jugado en este momento? Porque también es importante saber, ya se ganó la presidencia, pero hay temas de fondo. ¿Está el chavismo sin Chávez, con un Chávez ausente, un Chávez enfermo, todavía consolidado en el resto del país, en el tema electoral? Pues evidentemente en las elecciones de octubre lo que se mostró es que la oposición sacó cerca de 6 millones y medio de votos. Es decir, que la oposición es fuerte. Yo creo que el chavismo ahora se está jugando la carta de la verdad. De salir y confesar que el presidente está enfermo para tratar de tapar la mentira que mantuvieron básicamente por año y medio. De todas maneras, creo que estas elecciones van a ser unas elecciones bastante distintas a lo que fueron las elecciones presidenciales. Las presidenciales eran el todo por el todo. Eran el todo por el todo. Eran elecciones fuertemente polarizadas. El poder de los liderazgos arrastra muchos votos en las últimas elecciones, si mal no estoy. ¿Puede la oposición capitalizar sobre esto que está pasando? Es decir, en este momento puede sonar macabro. Pueden decir, hombre, el presidente Chávez está enfermo, está en una situación muy difícil. Pero eso puede capitalizar a la oposición. Es decir, capriles y demás. O al contrario, no han sabido jugar esa carta. Yo creo que más bien lo que han estado diciendo es que el presidente mintió y por eso el presidente sale a contar cuál es su situación de salud. Creo que en ese sentido sería la... Mire, Chávez reaparece y toma posesión. Ese es un escenario. Ese es un escenario posible. Que tome su posesión, que regrese de la operación y sencillamente se posesiona. Si ese escenario no se da... Yo antes quiero tomar un momento para hablar de las elecciones. Yo creo que la oposición no va a poder capitalizar esto, pero sí lo va a poder capitalizar el gobierno. El gobierno sí lo va a poder capitalizar. Hay 10 gobernaciones o 10, digamos, sí, 10 gobernaciones que son fundamentales en Venezuela. En esas 10 gobernaciones está el 70% de la población. Y a esas 10 gobernaciones le estaba apuntando la oposición. Y tenía serias posibilidades de ir restando gobernaciones al chavismo para ir sumando a la oposición. Zulia, pues obviamente, se contaba que iba a permanecer dentro de la oposición y muy seguramente va a permanecer dentro de la oposición. Sin embargo, Miranda, que es donde está Capriles, la cosa se está poniendo más difícil. En terreno práctico, Jagua está saliendo en todos los periódicos venezolanos de Caracas. Le están haciendo una campaña muy fuerte. En las alocuciones de Maduro, Miranda es nombrado. Y el gobierno en este momento quiere derrotar a Capriles en Miranda. Y están haciéndole una apuesta muy fuerte. Y si Capriles es derrotado en Miranda, Capriles queda aniquilado políticamente. Además, porque... Perdería la presidencia y perdería la gobernación. Sí, además, lo decíamos hace un momento, Capriles cometió un error al irse a la gobernación de Miranda. Perdió ese protagonismo nacional y bajó nuevamente al estadal. Y en el estadal tiene la posibilidad seria, con un Jagua, impulsado por ese espíritu de votar por Jagua, votar por Chávez, votar por el líder que se está yendo. Y teniendo en cuenta los últimos resultados electorales, donde Miranda no fue un estado donde ganase Capriles, podrían llegar a derrotar finalmente a Capriles y sacarlo de escena política. ¿Qué era Capriles? Capriles era la cara electoral de la oposición. La cara política es Ramón Guillermo. Pero ya, pero interesante su análisis, porque entonces eso quiere decir que en este momento la contienda dentro de la oposición queda abierta por otros candidatos. Es decir, vuelve el juego. Ya no sencillamente están concertados todos frente a una sola figura para enfrentar al presidente, sino que ya cada uno puede jugar por su lado y volver a tirar su propia candidatura. Ese es el escenario. Sí, es que no hay que olvidarse que no fue fácil llegar a la mesa de unidad democrática, que la oposición ha estado dividida. No sé cuál será el número efectivo de partidos en Venezuela, pero hay una proliferación y lo puede ver uno ahí en los grupos y en las organizaciones que acompañan las distintas campañas. Entonces la unidad siempre ha sido un reto. Y ahí estoy de acuerdo con Ronald, y es que Capriles se quemó. Esta mañana en una entrevista que dio Luis Miquilena, que pertenece a la oposición, hablaba de lo mismo. María Corina también se ha pronunciado criticando, un poco como que se quemó un cartucho, que no se ha debido quemar. Y pues por el otro lado aparece el ungido del presidente y el propio presidente hablando de unidad. Y se ven unidos, porque se ve el sector civil y el sector militar en las distintas apariciones públicas. Siempre es muy interesante porque ustedes analizan lo que pasa internamente dentro de la oposición. Usted ha tirado otro nombre, Elías Jagua. Jagua, Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, Nicolás Maduro. Es decir, la baraja dentro del chavismo es grande. Independientemente si falta Chávez, en este momento pues designó a Maduro. Pero son varias las figuras que por lo menos dentro de Venezuela tienen un gran reconocimiento. Eso no puede fragmentar también, no solamente pensando en dos cabezas, Maduro y Diosdado Cabello, sino es necesaria la concertación de todas esas figuras para que el chavismo sobreviva. Muy seguramente, y a eso me refería en el mediano plazo. Bueno, Nicolás Maduro va a tener que conformar cómo hace su liderazgo, cómo mantiene todas esas fuerzas. Pues Jagua ahorita tiene la posibilidad de irse a la gobernación de Miranda y salir un poco de la escena nacional para quedarse en la escena estadal. Y digamos que es un buen escampadero de cara a un futuro mediano en el gobierno. Digamos, Jagua puede aspirar a una presidencia en seis, doce años. Ahí es donde yo voy, es decir, permanentemente esto es un modelo, que hasta el momento ha sido un modelo de caudillo. Es un modelo donde ha primado una sola persona que subió Chávez, es personalista. Y la gran pregunta es si faltando Chávez, pues muere el modelo o sencillamente alguno de esos en la baraja puede heredarlo sin convertirse plenamente en el sucesor permanente, sino en una baraja de nuevas figuras. Bueno, hay que decir una cosa, yo quisiera decir algo, y es que varios de estas figuras están compitiendo por las gobernaciones. Eso es lo primero. Segundo, que les conviene la unidad, porque la unidad les permite permanecer en el poder. Y sabemos todos los recursos que tiene el Estado venezolano, y es la forma de seguirse beneficiando de esta bolsa que hay ahí. Pero en relación con la segunda cuestión, yo creo que este fenómeno del chavismo sí se asemeja al fenómeno del peronismo. De hecho, hay una discusión acá a mí grande sobre si esto es populismo, neopopulismo, pero lo que sí es claro es que ha dividido la historia, ha dado origen a una doctrina que ha impregnado los sectores sociales. Miren una cuestión, y es que hay un estilo político que se ha impuesto. Es impresionante oír al sucesor, al ungido, manejando el mismo estilo político de Chávez. Uno ve al hijo de Chávez. Eso sí, eso es literal. O sea, aparece el matiz, la propaganda, la forma en cómo ubican las tarimas, la audiencia vestida de rojo. Es decir, aquí hay un ritual. Es un estilo político que se llama dialogismo generalizado. Es como si el presidente estuviera hablando como estamos nosotros acá. Usa la misma simbología. Yo creo que hay una simbología ahí que es bien interesante, y es la cuestión del resucitado. Decía Maduro en el discurso de ayer que Zamora resucitó y Bolívar resucitaron en Chávez. Luego es posible que Chávez resucite en otro. Claramente, lo que podemos decir entonces es que lo más importante del chavismo permanece. Porque ya no solamente es Chávez, sino hay toda una cultura frente al chavismo. En efecto, yo comparto plenamente eso. No obstante, creo que Venezuela tiene una particularidad en América Latina, y es que es un país que a pesar de tener unas lógicas que uno parece, que parecieran irrompibles, como fue Juan Vicente Gómez, a veces logra unas rupturas tan rápidas que Elías Arlópez Contreras después de Gómez cambió todo, y todo el mundo creía que iba a ser el continuador de Gómez, y en menos de dos años cambió la lógica política de Venezuela. Igual ocurre cuando sale Marcos Pérez Jiménez. Incluso el propio Chávez lo hace con lo que fue el periodo democrático o puntofijista, dependiendo de la estela política en la que uno se encuentre, y se generan unos cambios tan diametrales que uno dice, es posible que Venezuela, en menos de dos años, pueda lograr unos cambios radicales y dramáticos, precisamente por ese capital económico que tiene el petróleo, que le permite hacer inversiones fuertes en muy corto plazo. Pero por primera vez creo que se está hablando de un chavismo sin Chávez, ya se empieza a perfilar. Claro, habrá que ver cómo se capitaliza, y esa es la gran misión de Maduro. Si Maduro logra capitalizarlo. ¿Cuáles serían sus conclusiones en 30 segundos? Porque lo que está en juego realmente, mire, lo hablábamos desde un inicio, Marta Lucía, nosotros no somos médicos, nosotros no podemos estar como hay un doctor Marquina desde la Florida que está diciendo que se va a morir mañana, que tiene no sé qué. No, seamos realistas en el análisis. Realmente, si uno pudiera decir en ese momento de transición, cuando hay una posesión próxima, un presidente que ganó mayoritariamente, porque ganó con ventaja la elección presidencial, ¿qué es lo que está realmente en vilo en este momento? No es solamente una continuidad, es mucho más. Yo creo que se le dio la bendición a un líder, que es un chavista histórico, podríamos llamarlo en esos términos, que está montado en el discurso, en el estilo político, que hace 13 años está de moda en Venezuela, que maneja la misma simbología, que tiene un capital, en esa medida se le está transmitiendo un capital político de mucho valor, 8 millones de votantes. Entonces, creo que eso asegura cierta continuidad, en un contexto en el que vemos una posición dividida, como ya lo hemos señalado, y donde una opción política posiblemente se quemó. ¿Le agrega algo en 20 segundos? En efecto, yo creo que va a tener un efecto inmediato en las elecciones del próximo domingo. Había una serie de gobernaciones que iban aparentemente a manos de la oposición, pero el manejo que se le ha dado a este tema de la enfermedad y el ungimiento de Maduro como su reemplazo, muy seguramente va a hacer que esas dudas en esas gobernaciones vuelvan al redil de los chavistas. Así que la oposición ahorita tiene un reto muy grande en enfrentar la construcción de un chavismo a largo plazo y la construcción de un PSOE que representa una fuerza política en Venezuela y mantenerse unida sin la posibilidad de tener un candidato claro. Estamos abiertos, vamos a ver qué pasa y volvemos a sentarnos acá y volvemos a analizar la situación en Venezuela. Marta Lucía Márquez, como siempre, un verdadero placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa, de regreso entraremos a hablar de un tema caliente en Colombia, una reforma tributaria que llegó en ambulancia y no se sabe si salga en ambulancia o no del Congreso. Ya volvemos. En esta reforma también vamos a establecer expresamente que el carácter tripartito del Sena, es decir, la participación del gobierno, de los trabajadores y los empresarios en su administración, su autonomía y el carácter gratuito de su educación, se mantienen, se mantienen como están actualmente. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar de reforma, de forma tributaria en Colombia, pero pues quieren hablar de Chávez, después también les pregunto. Para eso, le vamos a dar la bienvenida, como siempre, a unos invitados de lujo en el programa, a Amil Caracosta, a Ancísar Marroquín, a Mario Valencia y a Alberto Abello. Caballeros, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. Buenas noches. Mario, reforma tributaria. Muchos dicen, algunos expertos, entre ellos los críticos, que esto realmente se va a terminar aprobando es apupitrazo. Vimos al presidente Santos al ir en defensa de la reforma, hemos visto, aquí se han sentado ya también ponentes de la reforma, a decir que se han hecho cambios estructurales, cambios importantes. Entonces, ¿usted cómo ve esta última etapa? Porque ya la reforma está en la puerta del horno. Falta que salga o cocinada o no. ¿Usted cómo ve ese escenario? Yo creo, me temo que va a ser aprobado apupitrazo. De hecho, hoy ya estaban votando en Cámara impedimentos, ya estaban convocando sesiones extraordinarias. Entonces, quieren zanjar esa discusión de que no va a ser apupitrazo diciendo que van a citar a sesiones extraordinarias para la otra semana. Yo no creo que en una semana los colombianos, los académicos, quienes hemos exigido que haya más estudio y más transparencia sobre esto, vayamos a tener absoluta claridad sobre qué es lo que finalmente se va a aprobar, dónde están los estudios que sustentan las hipótesis del gobierno, que todavía no existen los estudios, pero además no cambia la estructura. Aquí se han cambiado muchas cosas de maquillaje. En cuanto, por ejemplo, al IVA, se ha querido, se ha hecho mucha publicidad, he hecho propaganda sobre eso, pero no se ha cambiado la estructura de fondo de la reforma tributaria, que es aumentar los impuestos a los trabajadores y disminuirlos a los grandes capitales, y creo que eso no se ha cambiado. Amir, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted cree que esto va a salir? Usted conoce muy bien el Congreso. Usted es alguien de trayectoria, sabe cómo opera todo allá. ¿Esto va a salir a apupitrazo? Bueno, la única forma como se puede aprobar una reforma, un proyecto cualquiera que él sea, con 192 artículos, radicada a las 11 de la noche del día lunes, con la pretensión de votarla ayer, que estuvo a punto de hundirse precisamente por la precipitud y por el acoso del gobierno al Congreso, y súmele a eso más de 110 proposiciones que están cruzando en este momento, la única forma de aprobar un proyecto de esas características es apupitrazo limpio. Lo que usted está diciendo es impresionante. Miren, mientras estamos hablando, esas imágenes que vemos ahí en el recuadro, es lo que está pasando justamente en este momento, en el Congreso, frente al tema de la reforma. Pero lo que usted me dice me deja más preocupado, porque entonces, ¿cuál es la perspectiva, Alberto? No, no, es obvio que la gente, para decir el doctor, es absolutamente cierto. Tú no puedes poner un proyecto de casi 200 artículos para que en 24 horas analice la gente, eso es ponerlos contra la pared, es como un fusilamiento del Congreso. Y quizá la función principal del Congreso es el presupuesto, es decir, es la función esencial. Y lo que uno observa en el país es que estamos dependiendo en este momento de los ingresos petroleros y los minerales, el doctor, la única cosa no sabe mejor que nadie, y de pronto esos ingresos bajan o algo por el estilo, muchos de los rescaldos que se dicen que se van a alcanzar no van a funcionar. Entonces yo tengo mucho temor como conservador y como colombiano por el SENA, por ejemplo, por esa entidad de bienestar familiar, las entidades que pueden verse en un momento de una crisis porque unos análisis que han hecho, hay algunos econometristas y tal, que a veces los análisis no resultan, pero de todas maneras calculan que se va a recaudar por ese día la mitad de lo que el gobierno espera recaudar. Importante porque, mire, lo que usted menciona, el presidente ha salido a decir, y lo dijo en Televisión Abierta, que hay muchos mitos, que se está especulando mucho con el tema de la reforma, que hay desinformación. Ha salido de una u otra manera a mostrar cómo necesita que se apruebe esa reforma. Porque un presidente no sale a la noche de la mañana faltando unos días, sencillamente decir hay que aprobarla, hay que aprobarla, y vamos a tumbar mitos. Vuelvo sobre el tema del pupitrazo. Y luego abordamos la reforma por donde ustedes quieran. ¿A usted le parece que esto se va a pupitrazo? Yo pensaría que el problema es que en este momento hay unas heridas de pareja entre el Congreso de la República y el presidente. Y el Congreso ha hecho valer su orgullo y su honor de sus maltratos, entre comillas, anteriores. Y está apretando. Y hay una serie de proposiciones, como decía el doctor Amilka, que el gobierno, si quiere que se la aprueben al final, va a tener que comerse unos sapitos para podérsela aprobar. Pero sin lugar a dudas, la reforma, además con el presidente, con su locución, lo que le está diciendo al Congreso es, oiga, esto es lo que el gobierno necesita, y le está diciendo a los colombianos, mire, no se dejen echar cuentos, esto es lo que pretendemos. Pero, mire, sí, esto es lo que pretendemos, es lo que necesita el gobierno hoy. Seguramente mañana necesitaremos otra. Pero mire, acá se ha jugado mucho justamente frente a ese sentido. Una reforma, no, una reforma tributaria no es netamente estructural. Esto no se puede sentar y decir, ven y reformemos aquí hoy y mañana reformamos por acá. Está el fantasma también de lo que fue la reforma a la justicia, que fue un fiasco, un fracaso. Si no hubiera sido por la presión popular, realmente ese orangután gigantesco estaría operando. Frente a eso, Amilcar, ¿qué puede decir uno? Porque, mire, ya dijo la Contralora que esto debería posponerse. Hay que escuchar a la Contralora. Sí, desde luego. Yo conozco ese estudio que contrató la Contraloría General. Y es categórico el estudio que estudió en profundidad el alcance y el contenido de este proyecto de reforma. Lo que no han hecho muchos de los que están por votarla, lo hizo la Contraloría. Y después de examinarla cuidadosamente, ella llega a la conclusión que lo más apropiado es aplazar esta discusión, aplazar este trámite, porque ya decía que un... Dice que es regresiva. Dice, la propuesta es regresiva. Sí. Ahora, y es que lo es. Las cajas que le dan 50 mil empleos, se calcula. Las cajas, que es un punto lo de las cajas. 50 mil empleos, nada más por ese lado. ¿O sea, a quién le cree más? ¿A la Contralora o le cree más al Ministro de Hacienda y al Presidente? Evidentemente, es una discusión. Yo creo que el Ministro de Hacienda y el Presidente tiene una buena intención. Lo que pasa es que ellos qué quieren, dinero. Pero ¿cuál es el problema? Que al lado de esto, tú lo planteaste hace un momento, otra reforma. Aquí no se ha reducido el tamaño del Estado, ha seguido creciendo. Se están cambiando una serie de instituciones de nombre y sigue creciendo el Estado. Y resulta que de repente los recursos no alcanzan. Entonces, ¿qué van a hacer? A los trabajadores va a tocar pagar más. A la clase media, es verdad, les va a tocar pagar más. Dicen que las que se van a volver pobres. Y los maestros ya anuncian a salir a la huelga. Ya están anunciando a salir a la huelga. Y eso se puede manejar mejor. ¿Por qué? Porque si al trabajador le ponen mayores impuestos, cae el consumo. Nosotros lo que necesitamos, por si viene una crisis que puede venir a Colombia, esta señora Lagarde que vino, dijo, sí, ustedes también están exportando minería. Pero, por ejemplo, en este momento está saliendo más capital de Colombia que lo que ingresa. Que lo que entra. ¿No? Pero las PIN, esas famosas que tenemos, no producen sino el 60% de la economía de las PIN. Y no producen sino el 4% de lo que exportan. Estaba escuchando el señor Ocampo y decía que estamos en fase de enfermedad holandesa. Claro. Mire, nos estamos en el estado de la economía también. Yo creo que hay que prestarle mucha atención a lo que está diciendo la Contralora por una cosa. El gobierno ha venido insistiendo que esta es una reforma tributaria que es neutra. Pero la neutralidad significa es que lo que le van a quitar a los empresarios, a las personas jurídicas, se lo van a trasladar a los trabajadores. Y la Contralora en ese estudio que hace, que es un estudio técnico muy juicioso, muy riguroso, dice que por cuenta de esto esas grandes empresas estarían recibiendo 6.3 billones de pesos más al año por cuenta de transferencia desde los trabajadores hacia esas grandes empresas. Y no se hace nada en cuanto se refiere a la salida de capitales. Mire, no se hace nada. No se inventa, por ejemplo, el que son las remesas. Estamos hablando de las declaraciones y del informe de la Contralora. Veamos qué han dicho los congresistas justamente frente a este tema. Y es el tema de las declaraciones de Santa Morelia. Radicamos una proposición respaldando un poco y recogiendo lo que plantó la Contralora de que se aplace la discusión hasta 2013. El ambiente que se ve en el Congreso es que el gobierno está interesado en que se haga ya porque obviamente quiere tener afectaciones en la redistribución que le ha llamado para este año presente, es decir, para el año 2013. Por lo cual no creo que el gobierno permita que se aplace para el otro año. Sin embargo, nosotros vamos a exponer porque es necesario que se aplace. El gobierno lo que ha dicho es que si necesitan tiempo convocamos extraordinarias que es lo que estamos esperando que pase. Ancisa, la Contralora Sandra Morelli se ha ganado el título de la dama de hierro. Una mujer que investiga absolutamente todo y no da informes cualquiera. La dama de acero. De acero. Da informes además juiciosos, estratégicos. No le da miedo decir y llamar las cosas como son. Lo ha hecho con el tema del medio ambiente, el tema de la minería. No le ha dicho a todo lo que haya que meterle la mano le mete y sin temores. Si está dando una advertencia sobre esta reforma, ¿hay que prestarle atención o no hay que prestarle atención? Pues a mí me parece que es dable mirarlas. No obstante, yo tengo aquí un estudio del Banco Mundial presentado por Las Christian Moller el 17 de mayo del 2012 alrededor de lo que sería la búsqueda de la sociedad más equitativa en Colombia a través de su política fiscal, a través de su sistema impositivo y a través del manejo de su política monetaria. Y desde luego se parte de la base de que Colombia es el séptimo país más desigual a nivel mundial. Pero dice que tiene un alto potencial no explotado en la red de reducir la desigualdad. Y lo que me parece que alcanza en alguna medida a proponerse en esta reforma es buscar un avance aprovechando las locomotoras de la minería y de todo el sistema energético. Seguramente en cinco o en veinte años no será, pero hoy eso está produciendo mucho dinero. Es decir, hay que dar el paso. Hay que dar el paso. Y el paso es esta reforma. El paso es esta reforma. Esta reforma no soluciona eso. No, 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 eso no, eso no, eso se... Mire, Ancícer ya... Ancícer ya prendió la chispa, a mí me toca hacer la pausa. Si usted le contesta, hagamos esa hora de pausa aquí en 360 y ya regresamos para seguir hablando de reforma tributaria en Colombia. No se vayan, ya volvemos. Llegó a Colombia Fonte Celta, el agua mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. Y el grave problema es el que va a tener la ciudadanía, sobre todo con la aprobación de esta reforma tributaria, una reforma tributaria que golpea a la sociedad colombiana. Yo diría la tercera reforma del gobierno Santos que la ciudadanía debe rechazar. La primera fue la de la educación superior que se rechazó. La segunda fue la de la justicia que se rechazó por parte de la ciudadanía. Y la tercera debe ser el rechazo a esta reforma tributaria. Esas son las declaraciones del senador Camilo Romero. Aquí estoy viendo en Twitter en este momento lo que dice el senador Jorge Robledo. Y como dice él de pragmático en sus declaraciones, dice, lo que hace el santismo con la reforma tributaria es el viejo truco de buscar desplumar el ganso sin que chille demasiado. Retoques al texto para confundir. ¿Qué dice usted en las declaraciones? Sí, eso es absolutamente cierto. Aquí el gobierno que habla de falacias ha tratado de venderle al Congreso y al país muchas falacias. Una de ellas es que apoyándose en el sector minero energético por la vía del nuevo impuesto del CRE, se van a generar unos recursos que van a ser más que suficientes para financiar el SENA y el ICBF. ¿No lo son? No, porque el boom minero energético que traíamos ya está de salida. Estamos en el cuarto menguante. Le cuento esto. En los últimos dos años el precio del carbón ha bajado el 50%. Los precios de todas las materias primas vienen a la baja. Y el mercado mundial se está contrayendo. Este gobierno le ha apostado mucho, por supuesto, y es legítimo que lo haga. Cada gobierno tiene la disposición de apostarle y hacer sus políticas por lo que quieras. Pero tiene que ser realista. Le ha apostado al tren minero. Tiene que ser realista. Por ejemplo, hicieron un presupuesto para el año entrante basado en dos premisas que no se van a cumplir. Una, que la economía va a crecer al 4.8%. Hace 10 días el Banco de la República revisó a la baja la tasa de crecimiento para este año al 4.3%. Y ya el Fondo Monetario Internacional lo había hecho en octubre que bajó del 4.3%. Oiga, ¿y dónde me dejan los informes del Banco Mundial acá del señor Ancisa? Y lo otro es el precio del petróleo. Hicieron un presupuesto basado en que el año entrante el precio del petróleo va a estar a 101 dólares cuando la tendencia de los precios del petróleo es a la caída. Entonces, ese escenario que está pintando el gobierno para decir que los recursos que se van a generar a través del CRE van a ser mucho mayores que los parafiscales. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha afirmado que efectivamente la reducción del 33 al 25% tendrá un costo de 8 billones. Sin embargo, el recaudo del CRE sería de 9.6 billones. El CRE o el impuesto para la equidad que estaría amarrado a las utilidades financiaría al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a los aportes de salud. Es un tema puntual que quiero que lo abordemos a fondo. Sé que le contesta a lo que le estaba diciendo Ancisa antes de la pausa porque él viene con un informe del Banco Mundial. Sí, mire, el Banco Mundial ha manifestado preocupación por la estructura tributaria del país porque es muy inequitativa. Hay unas cifras del Banco Mundial que son muy interesantes. El índice de desigualdad del país, medido por el Gini, sin IVA, sin incluir el IVA, es de 0.59. Pero cuando usted le mete el IVA, que tienen que pagar todos los colombianos, ese índice de Gini se eleva al 0.60. Y es muy significativo. Y lo va a aumentar. Esta reforma tributaria espera recaudar un billón de pesos más por IVA. Por IVA impuesto al consumo en el primer año. O sea que se iban a aumentar más las cargas en un impuesto que es absolutamente desigual porque aquí lo hemos dicho también en este programa. Es un impuesto que si yo hoy compro una crema de dientes pago el mismo IVA que el que paga Sarmiento Angulo o el que paga Ardila Lule o que el paga cualquiera de esos empresarios. Pero además esta reforma tributaria, que es lo terrible de esta reforma, es que eso que es cierto, y todos estamos de acuerdo en que esa estructura es inequitativa, es desigual, es regresiva, no se soluciona por una sola razón. Yo no he podido entender cuando el ministro explica cómo va a solucionar un problema de desigualdad cobrándole más a los trabajadores y bajándole más a los grandes empresarios. Es que no me cabe en la... Pero es una apuesta que hacen muchos también, ¿no? Sí. Es que la apuesta que hacen muchos, ellos generan empleo, ellos crean trabajo. Las grandes empresas van a generar empleo, pero ellos ya están probados que no. No crean empleo, no se han hecho. Aquí ha habido reformas mayores y no generan un empleo. Aquí todas las reformas tributarias, todas las reformas laborales se han hecho con la idea de que van a generar un millón de empleos. Esa también, dice vamos a generar un millón de empleos. Y no va a ser así. No se han generado empleos en el país. Colombia es el país con la tasa de desempleo más alta de América Latina. Y con la economía revaluada menos, porque mira, la gente está comprando cada día más, pero productos del exterior. Y va a seguir comprando... Y menos una economía enfocada al sector minero, que lo han planteado ustedes. El sector minero genera el 2% de los empleos del país. Aquí hay declaraciones y veamos también qué dice... Yo estaba leyendo un Twitter, senador Robledo. Veamos qué ha dicho en declaraciones y entra Ancisa Marroquín. El presidente Santos guardó cuidadosísimo silencio, calculado silencio, sobre lo que puede ser el hecho más grueso de la reforma. Y es que la reforma tributaria les disminuye los impuestos a los monopolios y a las transnacionales, a las grandes empresas, del 33 al 25% al impuesto de renta. 8% se lo reduce. Y eso vale, según el ministro de Hacienda, 8.06 billones de pesos. 8.06 billones de pesos. Entonces aquí la pregunta del millón, con las propias otras oficiales, es bueno, y de dónde va a salir la plata, de dónde van a salir los recursos que van a reemplazar lo que ya no pagarán los monopolios y las transnacionales al bajarse de la renta del 33 al 25%. Esta es la pregunta clave. Es el hecho que silencien el presidente Santos, ¿lo oculta? Lo interesante de esas declaraciones es que caen como anillo al dedo contra lo que estábamos diciendo. Pero también es muy académico, ¿no? Lo dice muy claro, lo explica muy claro. Pero el tema es el siguiente. En esta época es muy fácil decir que aquí se le está quitando a los pobres para dárselo a los ricos. En verdad, el tema aquí me parece más estructural y yo lo clasificaría brevemente en tres. El primero, la pretensión es generar empleo. Un empleo que hoy un empresario le sale sumamente costoso y que con esta propuesta le va a salir más fácil. La gente no contrata más empleados es porque le va a subir demasiado los costos. Si no fuera tan caro, seguramente contrataría más gente. Y ese es el propósito, a eso se le apunta. Y si ya no tiene los parafiscales, que son... Oiga, todos han criticado el tema de los parafiscales. Sí, lo pagaban a los grandes, ahora se lo pasaban a los chiquitos también. La pregunta es si contratan más y pagan menos. Pero es que no es cierto. Es que eso de que disminuir los costos salariales o este empleo... No, eso cuando usted tiene 10 empleados... No existe estadísticas que demuestren que eso es cierto. En Colombia se han hecho en los últimos años por lo menos cuatro reformas laborales y reformas tributarias con esa misma lógica. Y hoy somos el país con la tasa de desempleo más alta en América Latina. Nos han dicho, no, es que si aumentamos la jornada nocturna de las 6 hasta las 10 de la noche, van a aumentar empleos. ¿Cuántos empleos se generaron? Ninguno. Claro, porque es que no hay una receta mágica ni única para generar empleo. Tiene que ser una confluencia y una sumatoria de decisiones que propicien los escenarios para que se genere más empleo. Pero no, los costos laborales de un empresario, si quiere pequeño o mediano, hoy son altísimos. Y si usted mira las cifras de planeación nacional, el costo sombra que genera en un empresario o en un proceso de producción, los costos laborales hoy son altísimos. Pero mire lo que dice un gran empleador, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía. Las empresas contratan más trabajadores cuando venden más y cuando a la economía le va bien y no necesariamente porque le bajen los parafiscales. Lo dice Rafael Mejía. Por eso es que los presidentes tienen que ser propicios para ello. No, no, claro que no. Y nadie va a contratar un trabajador más porque le han dado incentivos para que lo haga. No, lo que pasa es el presidente Electrolux cuando salió a esta idea de disminuir los costos salariales, el presidente Electrolux salió y dijo, hombre, muchas gracias, yo no voy a generar más empleos porque no necesito más, pero muchas gracias por los beneficios adicionales que me van a dar. Y eso en qué se traduce lo que dice el profesor Fernet. El profesor Fernet en un estudio del observatorio del mercado laboral de la Universidad Externado tomó la última reforma laboral que se hizo en el país donde bajaron la parafiscalidad. Dice que para generar empleo, ¿cuál es la conclusión? Que de 270 mil empresas que se postularon para recibir los beneficios fiscales y tributarios para generar empleo, solamente el 5% de ellos generaron empleo. Entonces el enfoque está mal dado. Tenía razón Santos cuando candidato, cuando candidato Santos dijo que él no era partidario de desmontar los parafiscales. Y cuando le preguntaron, pero los parafiscales son un obstáculo para generar empleo y dijo, no lo creo. Y mostró preocupación por la desfinanciación del Sena, lo dijo en un debate con Mocos, dijo, no, a mí me preocupa que si bajamos los parafiscales se desfinancia el Sena. Se han preparado más de 25 millones de colombianos ahí que van a... Eso sí van al mercado laboral, el que aprende a sandar, el que aprende a manejar un reloj, el que aprende a una serie de cosas. Y si nosotros le golpeamos el Sena, va a ser fatal para las clases... Oiga, pero hay otro... Pero sería un suicidio también decirlo, y ha salido en defensa justamente el presidente, el ministro de Hacienda, diciendo, mire, eso es falso que el Sena se va a perjudicar. Eso es falso que el Sena se va a perjudicar. Ha hecho un arreglo a la cosa que se supone que anualmente se le daría una patada, pero en el supuesto de que ingrese. Sí, pero... Pero, ojo, ¿de dónde va a salir esa plata? Si ellos dicen, vamos a garantizar los ingresos con el IPC más dos puntos del IPC. Pero, ¿de dónde se van a garantizar esos ingresos? Con cargo del Presupuesto General de la Nación. ¿De dónde es el Presupuesto General de la Nación? Del bolsillo de todos nosotros. O sea, con más IVA... El director de la DIAN, el doctor Ortega, que dijo, en Colombia, en el mejor escenario, recauda un 14% del PIB contra un 34% de Brasil y contra un 17% en promedio de América Latina. Es que ahí hay un tema muy importante. Así es, en 30 segundos tengo que hacer la pausa y el modelo le dé la palabra. El tema, estamos en un problema cultural. Díganos la verdad, los colombianos no estamos acostumbrados a pagar impuestos. No nos gusta pagar impuestos. Pero si no pagamos... 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 Pero pagamos... Pero pagamos... Pero pagamos... Pero el IPA... ¿Quiénes? No pagamos... El 60% de los recaudos de impuestos en Colombia son impuestos indirectos como el IPA. El 53%, pero ¿por qué son bajos los recaudos de impuestos en Colombia? Por la proliferación de gabelas impositivas a las grandes empresas. Esa es la razón. Si se suprimieran todas esas gabelas, le aseguro que Colombia tendría una carga tributaria por encima del promedio en América Latina. Y debatimos ese punto. Hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 360. El Senda va a seguir hablando con nuestros invitados de esta polémica reforma tributaria que en este momento están discutiendo en el Congreso. No se vayan, ya volvemos. De eso se trata. Que quienes ganen más, paguen más. Esa es la equidad que buscamos. Y es la equidad que esta reforma nos ayudará a mejorar. Con la reforma, además, vienen muchas otras ventajas para los colombianos de menores recursos. Gracias a que vamos a simplificar y a unificar las tarifas del IVA y a reducir y eliminar el IVA para muchos productos o servicios. Ahí lo dice claramente el presidente. Se busca que los que ganen más. Que el que gane más. ¿Están pensando que los precios de creditorios van a seguir altos que el carbón? Este informe del Banco Mundial hizo una encuesta entre un grupo de familias que pagan impuestos. Y les preguntaron si estarían dispuestos a pagar algo más. ¿Qué dicen? Dicen que sí están dispuestos a pagar siempre y cuando ese producto de ese impuesto llegue efectivamente para combatir la desigualdad. La desigualdad. La desigualdad y que llegue a la gente pobre efectivamente. ¿Qué es ese problema? Mire, cuando estuvo a Vantanas Mocos en la alcaldía de Bogotá, le propuso a los bogotanos, les dijo, mire, yo les juro que voy a manejar los recursos sagrados. Necesito que ustedes me apaguen el 10% más de lo que ustedes tienen que pagar. Más del 35% de los bogotanos pagaron su 10% adicional. Pagaron su tarifa correspondiente a su impuesto y 10% más. ¿Por qué tenía la ciudadanía? ¿Por qué tenía la ciudadanía? Tenía la certeza. Tenía la certeza de que se iba a invertir bien. ¿Quiénes son los que ganan más? Mientras estamos debatiendo, ya entró la Contralora Sandra Morelli. Justamente estamos en vivo. Eso es lo que está en el Congreso. Si alcanzamos a escuchar algunos fragmentos de lo que está diciendo la Contralora, sería importante. Yo, en frente a personas jurídicas y personas naturales, sí cambió en una proporción importante, motivo por el cual la respuesta que yo le tengo que dar, senador, es que nosotros el lunes le podremos decir si sí es un cambio sustancial o no es un cambio sustancial. Por los mismos motivos que he explicado en varias ocasiones. Entonces, le pido, aprovechando que ya mañana es viernes, que nos dé hasta el lunes para poderle contestar su planteamiento y manifestarle si estamos de acuerdo o no con usted. Y algo parecido sucede con lo dicho por el senador Riscano, que hace una gran defensa, no solamente del proyecto original, sino del actual. Y entre otras, plantea algo que yo ya había manifestado en este recinto y que precisamente está en la comunicación remisoria al senador Robledo, diciéndole que realmente el tema de si se incrementa el empleo formal o no se incrementa, seguramente no va a depender de un único factor, cuál es la reducción del costo de los parafiscales para los empresarios, porque depende de muchos otros factores que concurren a determinar la realidad económica y finalmente el crecimiento económico de las empresas. Oiga, pero, ni que ustedes estuvieran en el libreto de la Contralora, porque prácticamente... No, leímos al estudio. Sí, leímos al estudio. Oiga, pero, 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 ¿por qué no nos referimos a la frase del señor presidente? Que el que tenga más, pague más. ¿Usted sabe quiénes son los que, los que, los que tienen más? El 1% más rico de Colombia son los accionistas que reciben ingresos por dividendos. Y esos ingresos por dividendos están exentos. Hagan cero. En esta reforma se ocupan... Pero para que no haya doble tributación, es lo que pasa. Supuestamente. 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 Tener en cuenta... Supuestamente. Pero le digo algo más. Pero la salariado sí... Pero le digo algo más. Ese es eso, no puede... Pero le digo algo más. El 66... Las 66 empresas más grandes del país tienen firmados con el Estado unos contratos de estabilidad jurídica que le blindaron todas las gabelas que se le dieron en los 8 años de gobierno anteriores. Y eso es intocable. Se lo pregunto yo desde el otro lado. Hago aquí de abogado del diablo. Háganle. Cuando se trata por lo menos de coger un país, como han dicho muchos, los que son defensores abiertos del tema de la inversión extranjera. Dicen, miren, nosotros necesitamos que vengan multinacionales serias, compañías respetables, a encargarse de traer al país desarrollo, de explotar nuestros recursos, de ser juiciosos también y crear mucho empleo, hay que abrirles algunos mecanismos para que esa gente se sienta atraída. Porque si no, no viene. Porque si no, no viene. Ese es el argumento que da. Ese es el argumento que da. Y si le cambia la regla se asustan y se van. Exactamente. Si nosotros empezamos a ser demasiado estrictos, demasiado herméticos, no damos ningún tipo de beneficios a la hora de impuestos y demás, pues no viene. ¿Ese argumento en Colombia es válido en este momento? ¿O no es válido? Mire, en los 10 años transcurridos, en los últimos 10 años, aquí a Colombia ha venido, y no solamente a Colombia, sino a toda América Latina, ha venido una gran afluencia de capitales, de inversión extranjera directa. ¿Y por qué han venido? No han venido propiamente por incentivos o por atractivos que se les dé, sino porque hay un boom de las materias primas en el mundo. Y eso fue la que les atrajo a venir aquí. O Carrefour, como dicen. La compraron un grupo chileno muy importante. ¿Entró un dólar a Colombia por esa compra? No. Pero, Fasan, hay un cambio de demanda. Eso está pasando en muchos puntos. El 80% de la inversión que está entrando al país es para los sectores mineros. Entonces nos dicen que tenemos que darles muchos beneficios porque si no se van. Yo me pregunto, ¿para dónde se van a ir? O sea, si hoy le decimos a Cerromatoso, a BHP Billington, que es la empresa que opera a Cerromatoso, oiga, páguenos más de regalías y páguenos más de impuestos, ¿será que Cerromatoso se va? Yo digo, ¿para dónde se va a ir si es que el níquel está sacado? ¿Para dónde se van a ir si en Ecuador hay níquel? Pero se lo pregunto también desde la otra orilla. ¿Y antes dónde estaban? ¿Sí? Porque sencillamente teníamos recurso y no estaban. Entonces, el problema... Porque los precios no estaban. Exacto. Entonces, el problema es de que vengan o el problema es que hay unas políticas. El petróleo en un momento dado, el petróleo pesado de acá no era tan buen negocio sacarlo, hasta que de repente, primero hubo tecnología, por ejemplo, en el caso de Pacífico y Rubial, la tecnología que habían utilizado en el orinoco los venezolanos se sirvió. El petróleo sí, el mercado mundial es definitivo. Es decir, no es una sola cosa de un solo país. Pero tenemos en este momento... Ya hay costos diferentes. Es el tema del oro, es el tema del carbón. Bueno, la pregunta va enfocada también en este sentido. El tema es de apertura, que no se puede negar, porque todos los informes han dicho Colombia en los últimos 10 años está creciendo. Y está mejor. Y eso es innegable, eso se ve. Pero no, 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 no. Ahora, yo les pregunto, yo les pregunto, por eso están ustedes sentados en esta mesa. Esos son los argumentos que dan. El argumento está mejor, el país está creciendo, el país tiene mayor desarrollo, estamos abiertos, estamos... Bueno, la pregunta es, ¿es el tema de atraer la inversión extranjera o la pregunta de ser mucho más...? Miren, nosotros estrictos en el recaudio. Yo digo, miren, hay una inversión extranjera va a venir, que venga la inversión extranjera, está bien. Nadie se opone a que venga inversión extranjera. Pero yo sí me pregunto, bueno, ¿para qué le está sirviendo la inversión extranjera al país? ¿Cuántos empleos se está generando? ¿Cuáles son los beneficios fiscales que le está dejando al país? Y hoy, los datos ciertos es que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de Colombia, todos los años, es de 10 mil millones de dólares. O sea, 10 mil millones de dólares negativos. ¿Son muy pesimistas estos señores? Mire, yo pensaría que es que hay dos cosas que hay que diferenciar. Uno, lo que son las cuentas nacionales y los modelos macroeconómicos, y otro, la gran pobreza que tiene este país. ¿La desigualdad? La desigualdad. El presidente hablaba de desigualdad. Y eso, es demasiado desigualdad. Se requiere plata. Y se requiere plata para cuatro cosas. Para la ley de víctimas y restitución de tierras. Para la reforma del sistema de regalías. Para la reforma del sector salud. Y tres cosas que son gastos innegables hoy. El primero, el de la justicia. Dos, el de la educación. Y el más grave de todos, el del 1.7% del PIB. El gasto militar. ¿Y a dónde es el servicio a la deuda? Ah, bueno. Y el servicio a la deuda. Listo. Ok. Si necesita plata. La plata tiene que salir de esa parte. Yo le voy a decir de dónde va a salir esa plata. ¿Dónde puede salir esa plata? Cuénteme. ¿Dónde cree usted que va a salir? En el año 2005, un concepto jurídico de la DIAN, un concepto de un asesor jurídico de la DIAN, le permitió a las empresas mineroenergéticas descontar del pago de los impuestos lo que le pagan al Estado de regalías. Asumiendo las regalías como un costo y no como lo dice la constitución de Colombia que es una contraprestación al Estado. Por cuenta de ese chistecito de ese asesor jurídico de la DIAN. ¿Cuántos miles de millones han dejado? Desde el 2005 al 2011, el Estado ha dejado de recibir 13.3 billones de pesos. No son cifras mías, son cifras de la DIAN. O sea, si les cobramos hoy esa plata, ¿por qué no sirven esa plata? Lo que más extrañaría es que el asesor esté ahorita en una embajada. Oiga, y eso es partir de una base falsa. Y es que el recurso in situ no tiene ningún valor. Señor, si el carbón que está allí enterrado, si el petróleo que está bajo tierra no tuviera ningún valor, las multinacionales no harían todas esas generaciones para extraerlo. Para extraerlo. Por supuesto, porque el petróleo tiene un valor. Y la constitución dice que el suelo y el subsuelo es propiedad de la nación. Luego, las regalías que se pagan por parte de las empresas, como lo establece, y lo acabas de decir la constitución, es una contraprestación económica. Aquí han entregado las regalías y se roban las regalías. O sea, el tema es de fondo. En cuanto a inversión, sí hay un ejemplo que es el de Brasil. Brasil se abrió, dejó que entrar a todos los capitales, se abrió en todas partes, pero después estableció unas reglas. Requisitos de desempeño. Buenas para ambos, pero las estableció. Y nosotros no podemos alejar al capital nunca, eso sería absurdo. No, por supuesto, sería ser raro. Estamos que vengan, pero sí que aceptan unas reglas de juego y las aceptan. Requisitos. Porque mundialmente las tienen que pagar. Todos los países tienen que pagar. En principio, Estados Unidos va a explotar su carbón en serio. Y entro con asistentes para que pueda dar sus argumentos. Hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir hablando de reforma tributaria y muchos otros temas. Ya volvemos. El recurso no renovable, como las bases grabables, como los porcentajes que se plantean, como si hay declaración de la totalidad o no de lo que se exporta. Y, además, neutralizamos una situación que ahora salta a toda la luz es evidente y es que aparecen unos intermediarios con unos paraísos que ni siquiera se conocen en ningún mapa en el listo de países reconocidos. Esas son las palabras de la señora Contralora, Sandra Morelli, en el Congreso, por supuesto, hablando de este tema puntual. Yo quiero poner un tema sobre la mesa que me parece de la mayor importancia. Es la afectación sobre los recursos del Sistema General de Participación de esta reforma tributaria. Para que los televidentes tengan una noción exacta de la trascendencia de esto, los recursos del Sistema General de Participación son las transferencias que le hace la Nación a las regiones, a las entidades territoriales. Y ese dinero tiene una destinación específica, salud, educación y saneamiento básico. Pues bien, con la reforma que se propone al crear un nuevo impuesto del 8% del CRE y se baja el impuesto de renta del 33 al 25. Y como los 8 puntos del CRE tienen destinación específica para el SENA, el bienestar familiar y salud, no son de libre disponibilidad y por lo tanto salen de los ingresos corrientes de la Nación. Y la base de cálculo y liquidación de los recursos del Sistema General de Participación es precisamente los ingresos corrientes de la Nación. Esto quiere decir que en los próximos cuatro años, anualmente, se van a dejar de recibir por impuesto de renta entre 8 billones el año entrante y 10.9 billones en el 2016. En ese intervalo, entonces, esos recursos se sacan de la base de los ingresos corrientes de la Nación. Y resulta que el acto legislativo 04 del 2007, que modificó el artículo 356 y 57 de la Constitución, dice que en el 2017, cuando termina la transición, el Sistema General de Participación se basará en lo que haya crecido los ingresos corrientes de la Nación en los cuatro años anteriores. Y como en los cuatro años anteriores, no solamente no van a crecer, sino que se van a desplomar, los recursos del Sistema General de Participación se vienen al piso. Es supremamente grave para los departamentos y municipios del país. El sistema tributario tiene dos grandes propósitos. El primero de ellos es hacerlo más progresivo, que no se logra de la noche a la mañana, ni con una reforma, sino con mucho. ¿Y en qué consiste hacerlo más progresivo? Que los hogares más ricos, hoy, sin ninguna duda, con impuestos directos y con impuestos indirectos, son los que más pagan en comparación con los que tienen un bajo ingreso. Y eso va encreciendo cada vez. Y el segundo es mejorar la focalización del gasto público. ¿Cómo quedaría un maestro hoy? Tres temas, tres temas, pero perdón, tres temas sobre la focalización del gasto. Usted lo acaba de mencionar. El problema hoy con el Sistema Nacional de Regalías, ¿cuál es? Que se le manda a algunas regiones del país un mundonón de dinero que, cuando menos, cuando menos, se despilfarra. No sé, se lo roba. Se despilfarra. De la Sistema General de Participación, Educación. Pero aclaremos una cosa. Este año había seis billones de pesos para girarle a los departamentos del país y a los municipios del Sistema General de Regalías. Y los proyectos no están, senador. Y hoy, 13 de diciembre, no se ha girado un peso. Claro, no se ha girado. Y no se ha girado porque ya no se debe invertir ni en las piscinas con olas, ni en los grandes coliseos, ni en los velódromos que se los come la hierba. Pero vas a salir, ¿saben qué es lo mejor de eso? No, vea. Que el presidente de planeación la semana pasada en París, salió y dijo que por cuenta de la reforma a las regalías, la desigualdad en Colombia había disminuido. El 53%. O sea, ha disminuido el 53% por unas regalías que no se han girado. O sea, como dice un amigo mío, no, es lo que plantea que la desigualdad se instituye por amenaza. Usted acaba de poner aquí un ejemplo de alguien de un mando medio en la DIAN que por un concepto, ¿cuánto es lo que ha generado en pérdidas? 13.3 billones de pesos. 13.3 billones de pesos. Ahora, le estaba preguntando acá algo que es bien interesante. Oiga, pero lo interrumpo para contestarle un poco la inquietud a Ancísar. ¿Usted sabe para qué están guardando la plata que ha debido invertirse este año, los 6 billones de pesos? ¿Lo están guardando para el año entrante que se los van a feriar a través de los cupos indicativos que están negociando con los parlamentarios? Eso sería vergonzoso. El tema es que en verdad no tenemos la cuentura de los proyectos en las regiones. Y la plata se despilfarra. Y bueno, vamos al sistema como lo mencionamos. Y aquí en Colombia hay profesores fantasmas que cobran sueldos en las regiones. Hasta la corrupción. El tema de corrupción es el verdadero problema cuando las familias se van a meter la mano al bolsillo para pagar los billones. Alberto preguntaba algo bien importante porque hay muchos televidentes que no son economistas, no son financieros. Pero los va a afectar. Pero los va a afectar. Bueno, ustedes dirán si los afecta o no. El tema puntual es, y le preguntaba Alberto, ¿esto cómo afecta a un profesor, por ejemplo? Mire, yo le voy a contar esto. El año pasado las ganancias de Claro fueron de dos billones de pesos. Hoy en la reforma tributaria al dueño de Claro, que es Carlos Slim, va a pagar por dividendos, impuestos de dividendos, va a pagar cero pesos. Cero. Cero pesos por ganancias de dos billones de pesos. Un profesor, cualquier profesional, digamos un profesional que se gane cuatro millones de pesos, hoy no paga impuestos, hoy paga cero también de impuestos. Y por cuenta de esa reforma tributaria va a quedar pagando tres millones de impuestos al año. Un profesional que se gane cinco millones de pesos, que hoy paga doscientos ochenta y cuatro mil pesos al año, va a quedar pagando por cuenta de la reforma tributaria actual, si se llega a aprobar, siete millones y medio de pesos al año. ¿A ustedes les parece que eso es justo? Pero a mí me parece que eso está mal. No, yo no lo voy a leer. Yo creo que las cuentas no están bien. Porque eso es lo que marca. Nos quedan un minuto y medio, es muy poco tiempo para personas como ustedes, pero en treinta segundos, Ancisa, de sus conclusiones. Las conclusiones es que tenemos que avanzar en el sistema impositivo, es decir, en el recaudo de impuestos, y que la base tributaria tiene que ampliarse. Definitivamente eso es lo primero. Porque debemos acostumbrarnos a pagar impuestos, siempre y cuando tengamos los mecanismos para exigir que se invierta bien y que no se robe la impuesta. Pasa mucho, digamos, y aquí me lo están enviando varios televidentes que nos escriben, que el presidente Santos en campaña le dijo a Antanas Mocos que firmaba sobre mármol en piedra que no subiría las tarifas de impuestos. Me preguntan en qué quedó la promesa. Igual esto pasa siempre. En campaña se dice una cosa... ¿No es que la firmó en piedra Pómez? Bueno, en piedra Pómez. Además se dice que se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa. Conclusiones en 30 segundos. Lo esencial, lo social. Si tú golpeas el SENA y golpeas el bienestar familiar, golpea la sociedad y golpea la gente más vulnerable de este país. Yo pienso en la justicia social y hay que defender eso y los ingresos que hay calculados para eso. Por esa nueva vía no me parece quedar lo que ellos piensan. Conclusiones en 20 segundos. Mire, nosotros presentamos hoy al Congreso de la República, a la Red por la Justicia Tributaria, una propuesta para incrementar la renta del Estado de la actividad mineroenergética. Creo que es absolutamente justo que hoy unas empresas que están obteniendo enormes ganancias de la riqueza de los colombianos le aporten más económicamente al país, eliminando una serie de exenciones y de beneficios tributarios que hoy son supremamente onerosos y que aliviarían en parte lo que hoy el gobierno quiere cobrarle a los trabajadores y a los asalariados. Conclusiones en 20 segundos. Mire, para mí que con este embeleco de la reforma laboral que están tratando de pasarla a través de la reforma tributaria, se pone en riesgo la estabilidad financiera del SENA, del bienestar familiar, del sistema de salud y por ahí derecho del sistema general de participaciones. Y eso es supremamente grave para el país. ¿Usted quería llegar a algún día? Con reforma o sin reforma. Hay una verdad de apoyo, Hazal. Este país tiene una pobreza muy alta y una miseria. Nos corresponde a todos ayudar, aportando a través de los impuestos. El debate sigue abierto y no lo digo literalmente por esta mesa porque sigue abierto, están en el Congreso en estos momentos. Ojalá escuchen a la Contralora, el Presidente Santos ha dicho que se ha mal informado, que no se ha informado bien. Pues yo los escucho a ustedes y los escucho con argumentos. Pero que ojalá los congresistas la escuchen. Vamos a ver y ojalá la lean, que esos son los puntos más importantes. Va a impactar, va a impactar. Alberto Abello, gracias por aceptar la invitación. Ancisa Marrafín, gracias por aceptar la invitación. Mario Valencia, gracias por aceptar la invitación. Y Amir Caracosta, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana nos volvemos a ver aquí. Tenemos un viernes de agenda internacional espectacular para hacer muchos temas, mucho debate. Nos vemos mañana y gracias por acompañarnos. Gracias.